Hola Saiyans, bienvenidos al canal a un episodio de Dragon Ball Z Kakarot nuevo Continuamos con la historia, como ya sabéis, si le dais al botón de like y activáis la campanita Sería realmente increíble, si me seguís en redes sociales también Para estar informados de cualquier cosita respecto, pues bueno, pues a Dragon Ball Al universo en general, ¿no? de Dragon Ball Antes de continuar con el episodio, que estamos con los androides A ver hasta donde llegamos hoy Hoy subiré el vídeo un poquito tarde, porque he llegado tarde Pero bueno, no pasa nada, no hay problema Nosotros estamos aquí, los Saiyans unidos jamás serán vencidos Ahora lo que vamos a hacer, ¿vale? Va a ser enfrentarnos al androide 19 Recordamos que Goku, pues bueno, le ha dado un dolorcillo en el pecho Y ahora vamos a tener que encargarnos nosotros de estos androides, ¿vale? Vamos a intentar hacerlo todo súper rápido Porque con Vegetal 86 todo es posible, la verdad, lógicamente Y bueno, todavía no tenemos las fusiones en consola Pero cuidado porque en Sweet Si nos estamos acercando a las fusiones O sea, es decir, aquí van a haber cositas bastantes que comentar, ¿no? Vamos a ver esta escena Ahí está Lo ha reventado Lo ha reventado Vale, completado Yo creo que a lo mejor vamos a hacer, ¿eh? Bueno Podría ser, ¿eh? Podría ser Podría ser, no lo descarto Bueno, ahora habrá que enfrentarse al androide, al Dr. Gero, ¿no? O androide 20 Terror androide agravado Vamos allá Entre el de 21 El 16 El 17 El 18 El 19 El 21 El 14 Vale, vamos allá Como siempre, gente Un buen like ayudaría muchísimo, ¿eh? Vamos a ver qué tenemos aquí Vamos a hablar con Tenzin Han Vale, nada Vamos al otro lado Tenemos que preguntar a los compañeros, ¿eh? Tenemos que preguntar a los compañeros Recordad que las bolas de dragón de momento están Desactivadas Vale, nada Nada, absolutamente nada Vámonos, mineral de plata Pues estoy contento de traeros este Let's play Este gameplay De completar la historia Nos queda todavía completar el Xenoverse 2 Nos queda completar muchas cosas Pero lo estoy disfrutando Por primera vez Lo estoy disfrutando en el canal Que es importante, ¿no? He disfrutado muchas cosas, claramente Pero Una serie, un let's play Hacía muchísimo que no subía un let's play Y la verdad que también son muy entretenidos Son muy... Están muy chulos Están muy chulos Venga, vamos allá A ver si sale algún tipo de escena Me gustaría que añadiesen un sistema para Bueno Cambiar los trajes Estaría bastante bien Quitar la capa de Piccolo Añadirle la capa Todo eso estaría bastante guay, la verdad A ver si en algún momento Lo podrían hacer Ahí va Le ha quitado el sombrero Madre mía Madre mía Madre mía Piccolo Ese es el Piccolo que a mí me mola Ese es el Piccolo que a mí me gusta El que todos deseamos, gente Lo derroto fácil Lo derroto fácil, gente Lo derroto fácil ¡Qué pesado! ¡Ah! Me ha dado Se cura, ¿eh? Y me envía Cuenca Está un poco pesado, ¿eh? No me quita nada, pero bueno, ya lo derretado A ver, es que al 60, gente Poco se puede hacer al 60 Pero bueno, lo hemos intentado Y la verdad es que ha salido bastante bien Tenemos muy pocos orbes Muy pocos orbes Tenemos a Transa of the Future Ya se ha liado, ya Ya se ha liado ¡Mate, Kurosai! ¡Mate, Kurosai! ¡Mate, Kurosai! ¡Mate, Kurosai! ¡Mate, Kurosai! ¿Qué? ¡Mate, Kurosai! ¿Qué ha hecho? ¿Que serán Super Saiyan? Androide 19 y 20 Madre mía Me la has pegado un corte a tu futuro, hijo Vegetta Él se va a pelear con Kakaroto Él tiene un problema con Kakaroto Él con Kakaroto Al laboratorio de Ordo Togero Perdón, del Androide 20 Tiene un problema con Kakaroto Vale, nos vamos a ir a un lugar que está bastante épico Que son las montañas del norte A mí me gustan bastante Personalmente pienso que son unas montañas que están bastante bien Tanto el ambiente como toda la zona está bastante bien Las montañas del norte Las montañas del norte están bastante bien A mí me gustan, la verdad Me gustan bastante Vamos a intentar Hacerlo de la mejor forma posible El virus que ahora día confiesa a aceptar a Goku durante el combate Vegetta Que ahora que puede convertir a Super Saiyan Vence a Androide 19 y al 20 Y se ve superado y trata de huir Vale, ahora lo que vamos a hacer Es irnos a objetos ¿Vale? Eso es para subir de nivel Y el agua Mega Sagrada Se la vamos a dar A Keririn ¿Vale? Porque está muy bajo de nivel Tampoco es plan, ¿sabéis? Tampoco es plan que esté tan bajo Vale Al 50 yo creo que No sé si nos va a dar, ¿eh? Para el 50 Tengo que farmear más aguas de estas Pues nos ha dado Y esta se la podemos dar a Ten Shinhan Que el pobrecillo me va al nivel 15 O sea, Ten Shinhan no vale para nada ahora mismo en este momento En este momento no vale para nada El compañero Vamos a darle un poquito más de nivel Se merece un poquito más de nivel este hombre ¿Vale? 18 19 20 Hay para todos, ¿eh? Hay para todos 21 Va Vamos a dejarlo en 21 Que tampoco quiero La historia Retrasar Las han actualizado Saga de cédula Crucio 3 Y 10 páginas más Vale Podemos ir consiguiendo orbes Esto lo que tenéis que hacer Es ir eliminando A los A los robots Del ejército Red Tribble ¿Vale? Para poder conseguir orbes Vais a necesitar orbes, gente Para subir de nivel a los personajes Porque si no va a haber problemas Vale, está ahí Os Dos ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! Cabe! Ahí está el Android 16 Vegetta está desatado, ¿eh? Vegetta está ahora mismo desatado Pero desatado total Tenemos el Big Bang Un momento, nos lo vamos a añadir Personajes Vegetta Siempre me equivoco en la... Vale Creo que con el Big Bang De sobra, vamos para allá Ahora vamos a pelear contra el Android Número 18, ¿no? Van a ver... Va a haber pelea, ¿eh? Esta parte es epicísima El androide me ha durado lo que el Big Bang O sea, el androide me ha durado lo que el Big Bang, gente Madre mía, el golpe que le hemos dado Nos van dando cosas que es interesante, pero... Les hemos dado un porrazo que... Se han quedado temblando, loco Ahí está Increíble Están fastidiados, ¿eh? Girelin se ha quedado flipando Girelin se ha quedado, gente Que no sabe ni dónde está ahora mismo Hay que ir a la traya de Kami Todo esto os lo paso porque ya sabéis que lo que quiero es que completéis vosotros, ¿no? La serie Que lo completéis vosotros Y que esté todo bastante guay No puedo ir con Trunks así porque me van a reventar Entonces lo que voy a hacer va a ser irnos a objetos Trunks, directamente tú Te vas a pillar las aguas sagradas supremas No me puedo ir así, Trunks, porque lo van a machacar Me lo van a machacar al pobre Trunks Y no vamos a llegar a nada en la historia O sea, Girelin tiene más nivel que Trunks Esto no puede ser, hombre Esto no puede ser Hay que subirlo Hay que entrenarlos Hay que subirlos Vamos a ver si lo puedo subir al 53 Sería realmente genial Le puedo subirlo al 53 Ahora sí Nos vamos Las misiones secundarias ya las haremos Vamos a la casa de Son Goku Habría que conseguir las bolas de dragón Habría que hacer un montón de cosas De momento La cosa va a quedar Como yo os comento Ahí Androide despierta Número 7 y 18 Para que activan Vale Perfectísimo, gente Perfectísimo Perfectísimo Me encanta Me encanta, gente Me encanta Vamos a Ahora A despertar la confianza del androide Finalmente resulta ser un rival demasiado fuerte para él Este juego es una obra maestra Este juego es para disfrutarlo Como estamos haciendo Viéndote un vídeo para cenar Para comer Apoyando el vídeo Y viendo que realmente Es brutal esto Ir a la casa de Son Goku Se ha desbloqueado una recompensa Tengo muchas De recompensas Goku ya está ¿O qué? Goku tiene que estar Tiene que estar Goku Gente Bueno, los androides se ayudan por Goku No lo han encontrado Eso es una señal Veremos a ver El androide 20 Despierta 17 y 18 Que a su vez activa la número 16 Vegetta Reposante de confianza Desafir el androide 18 Pero finalmente resulta ser un rival demasiado fuerte para él Es que Vegetta va un poco de Subidito Y se ha comido un poco Una Un dorayaki Se ha comido un dorayaki Gente Vegetta se ha comido un poco Lo que viene siendo un dorayaki Cosas del directo No podemos hacer nada ahí Cosas del directo La famosa nave de cápsula Corporacion Goku está ahí descansando No No podemos hacer nada No podemos hacer nada No podemos hacer nada Es que no podemos hacer nada O Uh Tu me Estou Tu 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 ¿Qué pasa? Yo creo que es algo que me gusta, ¿verdad? Es una cosa muy vieja, pero... ¿Puedo enviar fotos en FAX? ¿Esto? No, no es verdad. Esta es una máquina que me ha ido. Algo pasa, ¿eh? ¿Vale? Ah Si,거o. Ero conmigo. ¿Vale? Pues yo también. ¿Vale? 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 Buen mucho. ¿Vale? ¿Vale? Espectacular Pues eso es que Cel está aquí cerca, gente Yo os voy a dejar aquí, ¿vale? Este episodio lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Darle al botón de like, activar la campanita Seguirme en redes, en Twitch, en todos los sitios Y muchísimas gracias por estar aquí, de verdad Nosotros nos vemos más adelante con más Dragon Ball Y más cositas, muchas gracias por estar aquí Y hasta la próxima, ¡chao, chao!